53 minutos, ingresamos en el tercer bloque, mejor de mañana. Tercer bloque y ya estamos aquí con un invitado muy especial que queremos recibir con un gran aplauso. ¡Bien, bien! Que está el periodista deportivo de los más destacados en la provincia de Mendoza. ¡De autoplausos! Nos encanta presentarles a esta gran familia que somos aquí en Grupo América, Canal 7, Radio Nibuil. Y Dani sin dudas es uno de los periodistas más destacados y de años que tenemos aquí en el medio. ¡Bienvenido! Pero soy la segunda opción. ¡Abreme la segunda opción! ¿30 años ya laburando en Nibuil? En Nibuil 30 años, sí. ¡Guau! Impresionante. ¿A vos te tocó hacer el cambio de cuando estaban en Ciudad y venirte para acá? Empecé en la calle Echeverría, 144. Impresionante. Y de ahí pasamos para acá. Sí, ha pasado mucho, se pasó rapidísimo. Pero toda la evolución también de cómo ha ido cambiando y se ha ido reinventando la radio. ¿Cómo ha ido creciendo también? No, no, tal cual. No digo que no tenga nada que ver, pero sí ha ido evolucionando un montón. Y te tenés que ir ayornando. Total. O sea, o cambias o te quedás. Total, claro. Esto en todo es la opción, ¿no? Y siempre con el deporte. Siempre periodista deportivo. ¿Desde joven te gustó? Siempre. ¿Cómo encontraste tu beta con eso? Mirá, vos sabés que de chiquito, sí, la mamá de algunos amigos me dicen, yo la cuadro cuando era chiquito y luego decía, y siempre quise ser periodista deportivo. Yo no fui a la facultad de la facultad de comunicación social, pero mi idea era ser periodista deportivo. ¿Y jugabas algún deporte o te apasionaba lo que tenía que ver con eso? Intento jugar al fútbol. ¿En qué posición de la cancha? Depende de los años. Ok. Va bajando para atrás. Va bajando para atrás. Va para atrás, te tirás al costadito. ¿Notás que la gente joven consume radio o el público que los escucha siempre es el mismo? Los chicos entienden un poquito, le dan lugar a la radio, ¿cómo es eso? Sí, pero no en la forma masiva que hace algunos años, claramente. ¿Que antes eran una radio? Si no tenías radio, no escuchabas y hoy en día podés buscar el programa, estar en el celular. Lo que pasa es que vos tenías, claro, en las transmisiones de fútbol, que es a lo que yo me dedico mayoritariamente, antes los canales de televisión no transmitían fútbol. Entonces vos, la transmisión era la radio. La radio. La radio. Entonces, la persona que le gustaba el fútbol, ¿qué hacía? Escuchaba la radio. Después comenzaron, no hace mucho tiempo tampoco, comenzaron las transmisiones de fútbol y ahora en forma masiva. Todos los partidos, tenés todos. Pero, ¿sabés qué? A pesar de que ha ido creciendo, las transmisiones en Newville marcan unos picos de audiencia muy altos. Hay gente que sigue escuchando el partido por la radio. Gracias a Dios. E incluso en la cancha tenés al que está con los auriculares, siguiendo el relato por ahí. Es algo que no se pierde, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la radio tiene esa magia, ¿no? Claro. Para el oyente, para el que está en la cancha está escuchando a ver qué decís. Ajá, tal cual. No te das cuenta, si decís algo que no le gusta, se va a dar vuelta. Claro. Para los que no han podido ponerle que les gusta la comunicación y que no han probado la radio, la radio tiene algo mágico. Porque al no estar visible, estás atrás de un micrófono y la gente no te ve, como que podés llevarla a la gente a una imaginación distinta, ¿no? Y jugar un poquito más. Y capaz que ni te imaginaban así físicamente los que no te habían visto. Lamento la decepción. No, pero es re lindo eso, ¿no? Hasta imaginarte a la persona. Claro. Bueno, ahí en la imagen está Sergio, que es el relator. El relator es uno de los tres relatores que tiene Niwil. Y el relator, en un partido de fútbol, por ejemplo, tiene que ir describiendo, y como ustedes decían, la radio que es esa magia, vos te vas imaginando lo que te va escribiendo. En la televisión vos vas nombrando nada más. ¿Te podemos poner ahora un partido así, buscar y que lo relates? Porque yo no soy relator. Claro. Sería re divertido. No, no, yo en las transmisiones de fútbol soy el comentarista. El comentarista. Bueno. Los relatores, Sergio Robles, Diego Grail, Chip y Ríos. Es el más polémico. Es el que tira la bomba ahí, lo que a veces el hincha no quiere escuchar, ¿o no? Hay que decir la verdad, me lamento mucho. Qué lindo. A veces te dice, ¿por qué dijiste tal cosa? ¿Qué querés decirlo? ¿Perdieron 4 a 0? ¿Qué querés decirlo? Claro, a ver. ¿Y el periodista deportivo qué pasa con eso de que no puede decir de qué pertenencia es con el equipo? ¿Vos lo decís el equipo del que sos o no? Mirá, a ver, no. Bien. Primero para contestar tu pregunta. Después cuando vamos al corte me contás. Pero ¿sabés qué tiene que ver esto? Primero, con el paso de los años, vos te vas desprendiendo de aquel equipo que quizás de chico fuiste simpatizante. Hoy vos me decís de que sos simpatizante y de todos los mendocinos que jueguen los torneos federales. Sin duda, sí. O nacionales o primera división. Sí, siempre haciendo el aguante a los equipos mendocinos. Y después hay cosas acá que estamos en la Argentina y no se entiende. Vos decís, soy de tal equipo. Y dijiste algo, ah, porque vos sos de... Por eso te digo, claro. Es como que te juzgan. Entonces es como cuidarse a uno mismo. Sí, lo mejor que te puede pasar o que nos puede pasar a los periodistas deportivos es que, voy a poner los ejemplos de los mendocinos, que, no sé, el hincha de Independiente de Rivadavia, te diga, vos sos de Godecruz. El de Godecruz te diga, vos sos de Independiente, el otro te diga, vos sos de Gimnasia, vos sos... Es que estás más o menos en el camino indicado. No, porque después de 30 años sos imparcial. Claro, claro, lo mejor. Dani, ¿cómo fue tu ingreso a Niwil? ¿Cómo se dio la oportunidad de entrar a laburar a la academia? Mira, yo llegué a Niwil por primera vez y después de escucharla mucho tiempo, en una pasantía de la facultad. Ajá, mirá. Fue muy poquito tiempo, creo que fue un mes, una cosa así. Vieron el receso de verano y después con las transmisiones deportivas yo vine, hablé con los que estaban y empecé a hacer unas conexiones. Conexiones de ir a una cancha que no es la transmisión principal y decir tiempo y marcador. 30 minutos se va a hacer. Es que es así, la carrera del periodista deportivo es así, tenés que ir a las canchas más recónditas de la provincia a cubrir partidos. Olvidate, olvidate. Y el sueño de ahora de tener equipo en primera edición, eso no pasa. Claro, tal cual. Empecé por ahí, después tuve un impasse, yo me fui del país, cuando volví, arrancaba Ovación 90, en el año 90 con Cacho Cortés y Alfredo Márquez, me presenté, dije, volví, qué sé yo, me dijeron, bueno, vení. Me sumé a ellos dos, bueno. Y ahí quedaste. Y has hecho Ovación TV también. Sí, hice Ovación TV también. ¿Y te gustó la tele? ¿Tele versus radio? Me quedo con la radio. Es que viste, muchos que empiezan con la radio terminan como prefiriendo quedarse con la radio. Te hace una pregunta. Dale. Pensala, analizala, pero contestala antes que termine tu entrevista. O capaz que ya la pensaste en algún momento de tu vida. A ver, si no hubieras sido, no hubieras trabajado en la radio, ¿qué te hubiera gustado hacer de tu vida? Que no tenga que ver con los medios de comunicación. Que no tenga que ver con el periodismo. Que no tenga que ver con los medios de comunicación. Pero si querés, nunca te lo planteaste. Pero te lo digo ahora, no. Me encantó, mirá. No, la verdad que no. Nunca te has imaginado haciendo otra cosa. No, no. ¿No? Ahora con el paso de los años me lo planteo, che, podría haber sido otra cosa, ¿no? Y estaría un poquito más como... Pero algún hobby que tengas algo, que seas muy bueno, fuera de lo que es el deporte y la radio. Nada, es lo tuyo, es tu vocación. Si tú eres lo tuyo, ¿trabajarías en otra lista dentro del periodismo también? Quizás sí. Yo llevo 30 años haciendo periodismo deportivo. O sea, quizás sí, pero yo soy muy feliz, por ejemplo... ¿Te gusta cocinar? No. Un poquito. Ahora me tengo que ir, por ejemplo... Voy a enseñarme algo enseguida porque me tengo que ir a hacer la comida de mis nenas que se van a la escuela. Pero yo soy muy feliz en una cancha de fútbol, soy muy feliz en el estudio, haciendo vación con mis compañeros. ¿Qué sentiste este año con la Copa? Con la Copa América y una alegría muy grande. Sentí como un desahogo. Porque hay mucha gente que fue muy injusta con algunos de los jugadores de la selección. Acá en Argentina, en general, no voy a hacerlo en particular, pero en general, si no ganás no servís. Si te matan. Claro, si sos segundo no servís, no es así. El deporte no es así. Dani, tengo entendido que viviste unos años en España. Me gustaría que me cuentes. Meses, meses. Ah, meses. Era lo que decía recién, empecé a hacer esas conexiones. Ajá. Me fui, entregué, fueron meses, me fui a hacer una temporada de esquí a Andorra. Ah, mira. Sí. ¿Como profe, como instructor? No, primero trabajando. Ah, mira, qué bueno. Sí, trabajé en un hotel, después en una tienda de esquí, reparando esquí, alquilando, eso. No, ya cambié. Ah, estás otra. Ah, tenés la otra faceta. El del Renzi. Te gustan los animales, la abogacía, aquello del arte, dibujar. La abogacía, no. No, no sé, por tirarte de profesiones, ¿viste? Los animales sí me gustan, esquiar sí me gusta. Bueno, esos seis meses, maravillosos. Esta pasión por el deporte la has heredado a tus chicas, que, bueno, en la radio siempre lo contás, fanáticas del hockey, y hay una de ellas que ya se está destacando mucho en este ámbito. Mi nega más grande, tu hijo más grande, tiene 12 años. Bonita. Sí, juega el hockey. Es arquera en Murieldo. Ah, muy bien. Arquera. Y la más chiquita, sí, es muy caro. Y la más chiquita. Todos los pads, todo el equipo. Claro, y la más chiquita es Tela. Ah, Tela, me encanta. Sí, la muchísima chiquita. Es artística. Claro, ella tiene 10 y hace Tela. Muy bonito, me encanta. ¿Y cómo combinas esto de ser padre, periodista? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es un día en la vida de Dani Poqueta? Mi día es... Porque pasas muchas horas acá, en la empresa. Claro, en la tarde. Yo siempre he trabajado de tarde. Así que yo entro acá a las 3 de la tarde y toda mi tarde hasta la hora que sé, y si hay transmisiones de fútbol, hasta la noche. Innovación y en hora libre. Claro. Y si hay transmisiones, nos tenemos que quedar, es acá. Y mi mañana, ahí la tengo que ir conjugando con... Con las chicas. Con las chicas, a la mañana temprano llevar. ¿Quién estás, Dani, para los que desconocen un poquito en los programas? Y en hora libre, con la conducción de Javier de la Mayor, con Agustina Ciadino, con la Pato Mico. Qué hermoso equipo que tienen. Me encanta. Nos divertimos mucho. Yo me divierto mucho escuchándonos. Sí, nosotros también. Con Miguel Contreras, bueno, con el Javi hace 30 años. Y en hora libre, ha llegado el productor a controlarme, que diga las cosas bien, que está Gabriel Sotelo. Gabriel Sotelo. ¿Está todo bien? Está todo bien, Gaby, ¿no? Estamos encontrando el oficio y no hubiera sido controlado también Sotelo. Sí, me ha venido a controlar. Para supervisar Sotelo. ¿Y siempre hace esto así, de ser medio policía? Es medio vigilante, sí. Ahí tenemos un equipo grande. Ahí está Sergio Robles en la pantalla. Sí. Sergio, Chipi Ríos y Diego Graín, que son los relatores. Mati Pascualetti, que hace vestuario y comenta partidos. Titito Fernández. Junior Contreras está en el control. Y el señor Sotelo en la producción. Sí, un equipo grande. Me encanta. Sí, uno por ahí desconoce también la labor, ¿no? De lo que hay también atrás de la radio y es un laburazo. Mucha producción, el minuto a minuto, ir conociendo lo que pasa. Claro, lo que pasa es que para el periodista deportivo no es solamente el lunes a viernes. Claro, total. Es de lunes a lunes, porque después de sábado y domingo tenemos los partidos. Claro. Y nosotros tenemos transmisiones genuinas de Godoy Cruz, Independiente, Gimnasio y Mejú. ¿Y cómo hicieron el año pasado en pandemia? Qué triste, ¿no? Sin partidos. ¿Cómo se manejaban? Los periodistas podíamos ir de local. Ajá. Sigue siendo igual. Ah, bien. Ahora hay un permiso. Está sin público. Sí, hay muy poquito público, lo permitido. En la B Nacional es menos, Primera División un poquito más y la prensa, generalmente la local, puede ingresar. No estamos viajando porque no se permite viajar. Bueno, así, como se puede. Sí, obvio, reinventándose esto. Como se puede, claro. ¿Algún evento o episodio que puedas destacar como uno de los más lindos que te ha tocado vivir en tu carrera como periodista deportivo? Mira, gracias a Dios he tenido la posibilidad de cubrir varios eventos importantes. Ajá. Dos, fundamentalmente, que me quedaron grabados. La Copa América de Venezuela. ¿Tocó viajar para allá? 2007, claro. Yo fui a esa Copa. Qué lindo. Maracaibo. No nos encontramos. No nos encontramos. Mirá vos. Lindo Maracaibo. Lindo. Un poquito de cuiki me dio. Y qué movidos esos eventos, ¿no? Sí. Porque tenés que ir viajando de una ciudad a otra. Sí, sí, sí. ¿Y cuál fue el otro? Sí, el Mundial de Sudáfrica. ¡Ay! ¡Qué lindo! Qué lindo, con el tanito se fueron. Fuimos con ellos. Arribamos equipo para Catar, Dani. Y dámoslo en vivo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chicos, es hora de pasarnos a la opción. ¿Qué estamos haciendo acá? Es el momento. También duraznos acá, pero... Qué lindo, la verdad. Qué desafío. Fuimos con el Sergio, Lucio Ortiz y Camarocas. Qué buena onda. Sí. Ciudades, países hermosos, la verdad. Sí, hay que, a ver, no es pasear, porque muchos dicen... No, claro. Ustedes viajan y... Ahí conocen todo, ¿no? Hay que darle, aparte con el cambio de horario en Sudáfrica, nosotros... Total. Cinco de la mañana tenemos que empezar a salir... Y por último, ¿qué opinás de cambio de Messi de equipo ahora? ¿Cómo lo ves? Vos sabés que yo creo, pero esto es una cuestión... Sí, tuya, apreciación tuya. Sí, después de verle la cara, el flaco tiene que haber dicho, ¿cómo no me cambié antes? Claro. Yo creo que ni él se debe haber imaginado lo que genera en otros países... El valor no tiene dimensión, ¿no? De lo que genera. En otros clubes, porque como ha estado sus 21 años en Barcelona... Claro. Y esa cara de alegría, de felicidad, después de lo que sufrió la última semana, me parece genial. ¿Eh? Sí, genial. Cambiar de aire, gente que te arrope, que te quiera. Sí, que lo valoren y lo pongan en el lugar que se... Claro, que lo valoren, eso es un jugador que es, sin duda. Dani, ha sido un placer tenerte acá con nosotros. ¿A qué hora te escuchamos en Igüil esta tarde? A partir de las 15 estamos en hora libre, a partir de las 18 en 9. Perfecto, gracias, Dani. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Daniel Pioqueta, Radio Igüil, un placer enorme de recibirte. Tenemos que pasar rapidísimo a la cocina, él dice que es mal cocinero, así que vaya tomando nota para el almuerzo de las chicas.